¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes del LWH01 Spike, se refiere precisamente a SpikewoodWiki de Generación 1, el cual como sabemos es el único personaje humano de Generación 1 que ha aparecido en todas las temporadas de esta serie. Y bueno, como sabemos, entre las temporadas 1 y 2 aparece junto a su padre Sparplo, que bueno, al igual que su hijo es también amigo de los Autobots. Y bueno, y a partir de, y entre las temporadas, y entre la película del 86, la temporada, y entre la tercera y cuarta temporada aparece junto a su hijo Daniel. Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes de este personaje. Bueno, acá podemos ver a este SpikewoodWiki, podemos ver que en su mano porta una especie de escopeta Cybertroniana. Bueno, acá podemos verlo con una linterna en su mano izquierda. Bueno, acá podemos ver a este muñeco SpikewoodWiki visto en primer plano. Bueno, acá podemos verlo posando en su mano derecha con su escopeta Cybertroniana al estilo James Bond. Y bueno, acá podemos verlo con su escopeta Cybertroniana en su mano izquierda nuevamente. Y ahí podemos ver los accesorios con los que porta este personaje. Como por ejemplo, su linterna, su espada de Energon, sus distintas manos, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, acá podemos verlo nuevamente en primer plano. Y bueno, esas eran todas las imágenes y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.